Hay jornadas de verano en las que el calor ahuyenta a los porteños que buscan evadirse del clima implacable que crean el sol y el asfalto. Hoy es 5 de enero, son las 9 y 19 y hoy empieza el video. Y por supuesto, el viaje esta retrasado, así que a esperar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas. ¿Qué onda? ¿Qué haces, loco? ¿Qué tal? ¿Cree que nos falle el mago todavía o no? Llegamos, tarde, pero llegamos. A ver, ¿qué onda? ¿Cande? Ya llegamos a Chile. Ya vi un perro, recién disfrutando de la playa. No pareciera estar tan fría. Ah, está re bien. Cuente la malla. Ahí es donde fuimos a comer los calamares. El salmón. ¿Esto qué es? Este está buenísimo. Marluza. ¿Qué era? Marluza, salmón. Marluza y salmón. Empanado. Empanado. Y frito. Ajá. Y un sanguchito de salmón. ¿Cómo está? Buenísimo. Caliente. Acabamos de comer el mejor saco chén de salmón del mundo. Sí. Sí, está buenísimo. Quedó poco y nada. Sí. 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 El agua estaba resfriando. Sí. Es el primer día de playa. Pero nos pudimos meter. Ahí. Pero bueno. Estamos tomando el sol. Nos estamos secando. Llueve. Llegamos a frutillar. Sí. Y está re lindo. Sí. No cae sol. No comen puertobaras. Estaba lluvia. ¿Te trajimos paraguas? No. Sí. Y ahora vamos a dar una vuelta. A ver qué encontramos. Hay un montón de gente bailándose Y no trajimos maya Ni lona para tirarnos ahí ¿Dónde está? Aca está ahí Bueno, se nos fue un poco la mano, me parece, toda la mochila mía está llena de bolsas y compras y son un montón, no parecen pero son un montón y ahora estamos yendo a seguir comprando. Después de esto vamos a un centro de rehabilitación, compradores compulsivos anónimos. Estamos yendo a nuestro último sándwich de chile. Estuvimos buscando desde la semana pasada pero no tenían más y nos dijeron vuelvan al fin de. Y hoy, el último día, estamos volviendo por ese sándwich. Y nos estamos caminando todo el recorrido porque ya no tenemos ni un centavo más. Nos alcanza justo para el sándwich y nada más. Hacia acá, esperando a que Madrid venga del supermercado para comprar agua porque no tenemos más plata para comprar en un fútbol. No hay más en Tosha. Vivimos en vano. Un saludo. Pero no del todo. Porque vamos a pedir el de merluza. ¿No? Merluce Que sueño que tengo Ya nos vamos Ya hicimos las valijas Estamos esperando para Que se haga la hora Que nos echen Que vengan en la voz Aquí tenemos todo armado ya Provisiones para el viaje Y ya firmamos el librito Y ahí está toda la basura que dejamos Hasta nunca Esto fue chile Yo Obsession 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 Obs-Obs-Obs-Obsession Obsession ¡Suscríbete al canal!